¿Se va a hablar o si lo dice? A ver... Eh... Recúchame, eh... Después de la traje, se está... ¿Qué te va a hacer? Si, yo hablo, yo hablo. Bueno, ya, perfecto. Cuando le hace la pregunta, trate de dejar un aire, no lo enseña. Paje un poquito. A ver, por favor, aquí el farol me lo manda para esta vez. A ver, más. ¿Así? Un poquito más, un poquito más. Ahí nomás, bueno, bueno. Bueno. Bien, cuando el zumba adelante... Puesto, te afrán, más. Cinco o seis triplica, por favor. Atendú, señor. Sí, señor. No pisen ese cable. Yo pienso en mi caso particular, yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa, ascendencia judía, ascendencia belga y alguna ascendencia normanda también, es decir, tengo muchas razas. Y recuerdo una frase de Chesterton, vuelvo a Chesterton siempre, le empiezo la bibliografía de Browning diciendo que Browning nació en Londres, que su padre era escocés, digamos, que su madre tenía sangre alemana, que tenía sangre judía, que tenía alguna sangre francesa, es decir, dice Chesterton, era un inglés típico. Creo que esa pluralidad de sangre es lo típico de todos nosotros. Además, hay dos razas que influyen más allá de las aventuras anteriores de nuestra sangre, y esas dos razas serían la hebrea y la griega, ya que en todos nosotros está, más allá de las vicisitudes de nuestra sangre, en todos nosotros está el rumbo de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esos son inconcebibles sin Israel. Y también está la filosofía griega, también está Platón y está Grecia. Y Grecia nos llega también, puede llegarnos también étnicamente por medio de Roma, ya que Roma fue una extensión helenística, ya que Roma fue una difusión de Grecia, ya que no conseguimos a Virgilio sin Homero, no conseguimos a Lucrecio sin los filósofos griegos, es decir, que todos nosotros somos europeos, europeos desterrados, pero ¿por qué no? Somos también orientales, ya que somos hebreos, y ya que, ¿por qué negarnos a la influencia de las grandes naciones del Oriente? ¿Por qué negarnos a la India, a Persia, a la China, al Japón? Sería este absurdo. Creo que precisamente los argentinos tenemos el deber de ser más hospitalarios que los europeos. Un europeo tiende a olvidar que es europeo, y suele recordar que es inglés, que es austríaco, que es islandés, y olvida que es europeo. Pero nosotros, que tenemos Europa un poco atrás, y podemos ver el bosque, porque no lo ocultan los árboles, sabemos que somos europeos, vamos a llegar todas esas influencias. Y creo que ese es algo típico argentino, esa hospitalidad de la mente argentina, ese hecho de que siempre nos interesó el mundo, es decir, que fuimos como es un momento, y que debemos seguir siéndolo, somos fácilmente cosmopolitas, a diferencia de los europeos que son fácilmente provincianos. Creo que nosotros tenemos todo ese pasado, y tenemos también todo el pasado del Oriente, como he dicho, y tenemos que hacer algo nuevo con todo eso. Pero no debemos negarnos a nada, debemos ser hospitalarios con el mundo, debemos leer todos los libros, deberíamos teóricamente aprender todos los idiomas, conocer todas las experiencias de todos los hombres. Yo he tratado de hacerlo, pero de un modo modesto, me falta el riego, por ejemplo, me falta el hebreo, me faltan los lenguas orientales, pero sin embargo trato de seguir estudiando, y en este momento estoy estudiando islandés, que es la forma primitiva de la lengua escandinava, y la que se habla ahora en Islandia, y que me abre las edas y las sagas, es decir, yo sigo estudiando a pesar de mis avanzados, de mis demasiados 78 años. ¡Gracias! 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 Tengo miedo de seguir siendo, pero tengo la esperanza de la mortalidad, y a veces me siento desdichado y pienso, pero ¿qué importa todo esto? Si esto le pasa a un individuo llamado Borges, que vivió en Sudamérica, en el siglo XX, hace ya tanto tiempo, ¿qué importa si fue desdichado o si fue feliz? Si ya él ha sido olvidado y si su siglo ha sido olvidado, si su país ha sido olvidado, ¿qué puede importarme todo esto? Jorge Luis Borges en 1978. Minuciosamente se registra el itinerario de honores que lo lleva de país a país, de ciudad a ciudad, de conferencia a conferencia. La crónica de sus días de fama. Pero el reconocimiento de la importancia de la obra de Borges no es un hecho reciente. Entre su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, publicado en 1923, e Historia de la noche de 1978, se extiende un ininterrumpido trayecto de admiración por su poesía, por su prosa y por lo que ambas encierran. Es en 1955 cuando sobre el texto de la obra de Borges comienza a dibujarse la imagen de un Borges público. Los trazos iniciales corresponden a un presuroso sello oficial de reconocimiento en su propio país. Es nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras, miembro de la Academia de Letras. En 1961, el Congreso Internacional de Editores le otorga el premio Formentor, que comparte con Samuel Beckett y lo condecoran los gobiernos de Italia y de Francia. El éxito de las conferencias de Borges en Europa y Estados Unidos aumenta el interés por su obra en el extranjero. No, pero yo no tengo obra, ese es otro error de ustedes, yo no tengo obra. Yo soy un hombre que ha tenido que vivir como todos y que se ha distraído en ordenar algunos papeles, pero eso no constituye una obra. Hablar de mi obra es evidentemente un error. Cuando se anuncia su candidatura al premio Nobel, la imagen del Borges público se arranca de la trama de sus libros y empieza a circular, lisa, redonda y brillante como una moneda. La vejez y la ceguera, la noticia de su genio, los inacabables homenajes y el placer y el escándalo de sus declaraciones al periodismo, acuñan un Borges mítico, de posesión inmediata. Un personaje anciano, ciego, frágil, contradictorio, protagonista de una historia que Borges, el escritor, nunca se propuso contar. Uno es el Borges personal, yo creo que en este momento es lo que está hablando con ustedes. Y el otro es el Borges público, un personaje que me desagrada mucho, el cual suele hacer los reportajes, suele aparecer en el cinematógrafo. Yo no tengo nada que ver con ese Borges, yo no tengo nada que ver con el Borges oficial. Es decir, bueno, yo soy director de la Biblioteca Nacional, pero eso ya pertenece al Borges íntimo, porque yo la quiero a la biblioteca que nos estamos filmando ahora. Pero otros, por ejemplo, digamos, el hecho de ser miembro de la Academia Argentina de Letras, el hecho de pertenecer a tal o cual corporación, todo eso pertenece al Borges oficial. Todo eso me toca muy poco, no tiene nada que ver conmigo. Yo soy el Borges íntimo, es decir, creo que no haber cambiado desde que era niño, salvo que cuando era niño yo no sabía expresarme. Al Buenos Aires que Borges describe en su obra, no hay que buscarlo en la gran ciudad de hoy, que hubiera podido inspirarle la idea del laberinto, sino en aquella que guardaba la pequeña casa sin pretensiones donde nació el 24 de agosto de 1899 en la calle Tucumán. Una segunda casa en el barrio de Palermo, en la que un jardín y una verja con lanzas lo separaron provisoriamente del Palermo famoso por los duelos a cuchillo. La quinta de Adrogué, en la que transcurrieron sus veranos. Esas casas guardan, a su vez, con un patio, un aljibe, una palmera y un molino rojo, las sombras y las voces, los juegos y el terror de los espejos que comparte con una única hermana menor, que recoge la memoria indiferente de un niño para multiplicarlos y exaltarlos cuando aprende a casarse. Yo pienso en mi memoria, son parte de mi memoria, no solo las personas que he querido, las personas que quiero, las ciudades que he recorrido, las ciudades que recuerdo, sino también los libros que he leído. Y yo tuve que contestar la pregunta, ¿cuál es el acontecimiento principal de mi vida? Yo diría, la biblioteca de mi padre. Yo creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Por ambas ramas de su familia pertenece un antiguo estirpe militar. A su fragilidad y mala vista, Borges acusa que se le haya negado un destino épico, imaginado con ojos de niño a través del fulgor de las espadas que veía en la casa de su abuelo. Pero el nieto, bisnieto y sobrino de soldados, era también el hijo de Jorge Guillermo Borges, abogado, escritor, filósofo anarquista, profesor de psicología, quien de tan modesto deseaba ser invisible y lo logró. Jorge Guillermo Borges le legó una tradición literaria, el idioma inglés, anómalo y provinciano en un Buenos Aires dominado por la cultura francesa, el amor por Shirley, Kitsy y Swinburne. Fueron su trato de igual, el diálogo sin prejuicio de edades, el ámbito en el que un Borges de siete años escribió su primer relato y publicó, a los nueve, en un diario de la capital, su primera traducción del inglés. De aquel hombre que hoy poco interesa a sus biógrafos, heredaría Borges la pasión por los libros, el humor y, al cabo de los años, la ceguera. Bueno, yo lo considero como mi padre me dijo, que leyeran mucho, entre todos. Sobre todo que vieran la lectura, no una obligación, sino un goce. Creo que la frase, lectura obligatoria, es un contrasentido. Lectura no debe ser obligatoria. Vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante veinte años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es maduro o no. No lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea el paraíso perdido, para mí no es tedioso. O el Quijote, con mi tampoco es tedioso. Pero si un libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que le hicieran mucho. Que no se dejaran asustar por la reputación de los autores. Que le llegaran buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas, de fulano, luego un paréntesis, luego dos fechas separadas por un guión, y luego, por ejemplo, una lista de libros que han escrito, de críticos que han escrito sobre ese autor. Y todo eso es una desdicha. Yo nunca les di bibliografía a mis alumnas. Le dije, no, no lean nada de lo que se ha escrito de los ruranos tal. Shakespeare no leyó una línea escrita sobre él. Y escribió la obra de Shakespeare. Ustedes no se preocupen de lo que se ha hecho sobre Shakespeare. Lean ustedes a Shakespeare. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Sí, Shakespeare, resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llevará un día en que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes serán dignos de Shakespeare. Pero mientras tanto, no hay que apresurar las cosas. Y sí, yo consejería, entre todo, la lectura y la lectura idónica. La lectura del placer. No la triste lectura universitaria, hecha de referencias, de citas, de fichas. Yo he tomado el examen durante 20 años en la Corte de Filosofía y Letras. Y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida. No hice jamás una pregunta. Yo les decía a mis estudiantes, háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de la poesía anglosajona, háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos de Shaw, y hable. Que digan lo que piensen. Yo prometo no interrumpirlos. Prometo no hacerles una sola fecha, porque yo mismo no la sé. Se descubriría mi ignorancia. Pero que ustedes hable, si es que el tema les interesa. Hicieron excedentes exámenes así. Que hay profesores muy tortas que hacen preguntas, porque no saben tomar examen. En 1914, la inminente ceguera del padre decide un viaje a Europa. El destino es Ginebra, Suiza, donde Jorge Guillermo Borges intentará su curación y Jorge Luis cursará el bachillerato. La guerra los obliga a permanecer en Suiza hasta 1919, cuando se traslada a España. En las tertulias literarias de Madrid, Borges recupera al español como lengua propia. Se afirma su destino de poeta. Ya cree en él, y sin embargo destruye sus dos primeros libros en la víspera de su regreso a Buenos Aires. Marzo de 1921, desde la borda del reina Victoria Eugenia, Jorge Luis Borges contempla a Buenos Aires. La día ha perdido entre tantas ciudades europeas y ahora la recupera, pero extraña de tan vasta a sus recuerdos infantiles. Fervor de Buenos Aires, su primer libro de poemas, es La busca de la otra, aquella modesta población que dejaba entrever el infinito conmovedor de la pampa. En ese libro están el sur, la plaza San Martín, la noche de San Juan, campos atardecidos, la vuelta, las calles. En una de esas calles aguarda a un secreto, como en el fondo de los espejos que aterraban su niñez, la cara de un asesino que no ha visto nunca. La iglesia ¡Gracias! Aluciona a una sombra de mil ochocientos noventa y tantos. Si la memoria no me falla, es más o menos así. Aluciona a una sombra de mil ochocientos noventa y tantos. Nada, sólo el cuchillo de Muraña, sólo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña ese asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo, era amarillo para donde la cárcel dominaba Raval y Barreal. Por esa brava región anduvo el sórdido cuchillo. El cuchillo, la cara se ha borrado y aquel mercenario cuyo austero oficio era el coraje no ha quedado más que una sombra y un fulgor de acero. Que el tiempo que los mármoles empaña salva este firme nombre, Juan Muraña. Y ahora la explicación. Yo fui muy amigo del caudillo Nicolás Paredes de Palermo, que, estamos hablando entre amigos, debía dos muertes, según creó. Y uno de sus guardaespaldas, el entonces famoso y ahora olvidado, Juan Muraña. Muraña fue el cuchillero más famoso del barrio de la Tierra del Fuego. Ese barrio que se extendía, digamos, desde la Recoleta hasta la Penitenciaría. Yo aludo a la Penitenciaría en el poema. Digo, el amarillo para donde la cárcel dominaba Raval y Barreal. Yo he vivido en ese barrio. Pues bien, Paredes me habló muchas veces de dos guardaespaldas que él tenía, que eran Suárez el chileno y Juan Muraña, que fueron los más famosos cuchilleros del barrio. Y este barrio usted aludió a Muraña en aquel poema suyo, El Guapo. Y él dice, pero dice más o menos, Le cruzan el rostro de estigmas violentos, ondas cicatrices y tal vez le halaga. Llevar imborrables adornos sangrientos, caprichos de hembra que tuvo la vaga. Y luego empieza diciendo, Palermo lo admira, cultor del coraje, conquistó la larga renombre de osado. La palabra Palermo tenía entonces una carga de emoción que no tiene ahora. Y como si ahora dijéramos, Barracas lo admira, por ejemplo. En aquel truco la palabra Palermo tenía esa fuerza que ha perdido ahora. Carriego pudo escribir, Palermo lo admira. Y en otro poema, pues todo el Palermo de acción lo respeta y acata su fama nunca de mentira. Y esa palabra ha perdido su fuerza, por lo que pierden tantas otras. Y esa palabra ha perdido su fuerza, por lo que pierden tantas. Y era un cuchillero famoso. Bueno, ya le vio de muchas muertes. Era carrero además. No era rufián, no era ladrón. Era simplemente, como yo digo, su austero oficio en el coraje. Era guardaespaldas. Y me dicen que fue el mejor cuchillero de toda esa zona del norte. Y que una vez vino a provocarlo un hombre, creo que de Barracas. Y él consintió a pelear con él. Entonces él, él dijo, él no quería pelear. Un hombre ya viejo y ya tenía su fama. Y no tenía ningún deseo de beber otra muerte a las otras muchas que debía. Le dijo, muy bien, vamos a pelear. Pero vamos a hacer que nos aten, que nos enlacen juntas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El nombre de él es un lindo nombre para un poema, Muraña, tiene el sonido oscuro de la U, Muraña, y además sugiere Maraña, sugiere Araña también, todo eso. Y luego yo escribí ese poema sobre el hecho de que yo me sintiera siempre acompañado por ese asesino que no he visto nunca, lo cual es raro también, ¿no? Y luego concluí con aquello de que el tiempo que los máromos les empañan, salvo este firme nombre, Juan Muraña, que parece un nombre perfecto para un nombre así, de vida oscura, un nombre del cual se ha olvidado todo, ya se ha olvidado la cara. Creo que murió de un modo no muy glorioso, estaba borracho y se cargó el pescante de su carro, porque era carrero además. Y yo no lo conocí nunca cuando él cruzaba en la calle con él, muchas veces. Hicieron hacer una investigación en la policía, yo no quise, prefiero dejarla así en su sombra, prefiero dejar esa sombra, ¿no? En la cual solo se ve el fulgor del cuchillo, por eso digo, nada, solo el cuchillo de Muraña, el resto del hombre se ha borrado, ya nadie lo recuerda. Sus parientes, que yo sepa, se han muerto. Yo no quería hacer ninguna investigación, no quería buscar su prontuario. Prefiero verlo así, prefiero verlo con una suerte de sombra que viene a ser como un arquetipo de los cuchilleros. ¡Gracias! ¡Gracias! Un Borges de altiva soledad, incapaz de las emociones y los errores de la acción. Uno, entre otros jóvenes escritores argentinos, fue sin embargo el joven Borges que se propuso renovar la poesía y la prosa de su tiempo. Toda batalla exige una bandera. Borges eligió enarbolar los pendones del ultraísmo español. Y cuando esa campaña, por falta de recursos para editar una revista, parecía condenada a ser una campaña secreta, fue de Borges la idea de imprimirla a manera de carteles de publicidad. También de Borges fue una de las manos que en la noche de 1921 pegaron su desafío en las calles de Buenos Aires. Había nacido Prisma, la primera de las revistas que lo tuvo como fundador. De atorondrada y sin sentido, hoy califica a Borges a su intensa actividad entre 1921 y 1930, que produjo tres libros de poemas, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, y cuatro libros de ensayos. Años de apasionada discusión, oral y escrita, en busca de un nuevo camino para la literatura argentina. En su vinculación a grupos y cenáculos literarios, no hubo otra ambición personal que el placer de sentirse entre amigos. Y antes que imponer sus opiniones, estaba la felicidad de compartirlas. Porque las opiniones de un escritor, o las opiniones de todo hombre, son, yo creo, lo más superficial que hay en él. No debe juzgarse un hombre por sus opiniones. Además, cuando se escribe, uno no escribe con sus opiniones. Uno escribe con todo su pasado. Uno escribe con la sangre de sus mayores. Uno escribe posiblemente con la gravitación del mundo externo. Este también, las opiniones, son este lo de menos. Los cenáculos literarios de su juventud que le dieron a Borges su largo arrepentimiento posterior, le dieron también a dos figuras claves para una interpretación del aspecto más original de su obra. Rafael Cancino Sassens, el traductor judío español de las Mil y Una Noches, el maestro de las tertulias ultraístas de Madrid, y Macedonio Fernández, el excéntrico filósofo de las reuniones del Café La Perla del Once en Buenos Aires. Esta rara conjunción implicaría necesariamente un laberinto. Este laberinto surge por un grabado de un libro de la Casa Garnier, que vi en Francia, en el libro de mi padre. Lo resultaba era una especie de edificio, que parecía a un anfiteatro, tenía grietas. Se veía que era un edificio alto, porque era mucho más alto que los cipreses y que los hombres. Y yo pensaba que si yo tuviera una lupa y que yo tuviera mejor vista, yo podía ver mi notauro adentro. Y desde entonces he tenido esa visión del laberinto. Pero además es un símbolo de estar perplejo, de estar perdido en la vida. Y yo me siento muchas veces perplejo. Es decir, casi diría que mi estado continuo es un estado de asombro. Ahora estoy asombrado de estar grabando aquí, de estar conversando con ustedes. Y me parece que el símbolo más evidente de la perplejidad es el laberinto. Además el laberinto tiene algo muy curioso, porque la idea de perderse no es rara. Pero la idea de un edificio construido para que la gente se pierda, aunque esa idea sea tomada de los túneles, de las minas, es una idea rara. La idea de un arquitecto de laberintos, la idea de Védalo, o si se quiere, literalmente la idea de Joyce, es una idea rara. La idea de construir un edificio, una arquitectura, cuyo fin sea que se pierda la gente, que se pierda la gente o que se pierda el lector. Esa es una idea rara. Por eso me ha seguido siempre, por eso he seguido siempre pensando en el laberinto. Y en mis cuentos hay muchas formas de laberinto. Hay, por ejemplo, laberintos en el espacio y un laberinto en el tiempo también. Hay un cuento mío, titulado, creo, El jardín de senderos que se bifurcan, en el cual se habla de un laberinto perdido. Yo le diría que un laberinto perdido es algo mágico, porque un laberinto es un lugar al cual uno se pierde, en un lugar que se pierde. No creo que de un laberinto que se pierde, es probablemente mágica. Bueno, pues bien, en ese cuento el laberinto perdido es una obra que se va bifurcando, se va multiplicando en diversas direcciones. Yo creo que eso es todo. Creo que me ha traído el laberinto, y además posiblemente el laberinto me ha traído por la palabra tan nervosa. Porque no sé si la palabra inglesa, maze, de donde tenemos amazement, y to be amazed, y to be amazed, y to be amazed, y un baile que se llama maze, donde los galerines tejen una suerte de laberinto en el tiempo y en el espacio. No sé si la palabra maze tiene la fuerza de la palabra griega, el laberinto, que significaba, o laberinto, que significaba al principio los corredores, las galerías de las minas, y ahora significa ese curioso edificio hecho para que la gente se pierda. Creo que eso es todo. Yo creo que en la idea del laberinto hay una idea de esperanza también. Porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros. Pero posiblemente no sea un laberinto. Es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, es el minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro. Posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos. Y entonces sí estamos perdidos. Pero si hay un centro secreto del mundo, ese centro puede ser divino, puede ser demoníaco, entonces estamos salvados. Entonces hay una arquitectura. También hay el deseo de encontrar, en medio de la perplejidad de la vida, encontrar que todo esto es un laberinto. Es decir, que tiene una forma coherente. No sabemos si el universo tiene una forma coherente. Desde luego hay hechos que nos inducen a pensar que tiene una forma coherente. Por ejemplo, el hecho de las estaciones, la interrotación de los astros, las diversas edades del hombre, la aurora, el mediodía, el atardecer, la puesta del sol, los bosques búsculos. Todo eso nos induce a pensar que es un laberinto, que hay un orden. Aunque ese orden es un orden secreto. De modo que casi podríamos decir que el laberinto es un temor, pero es también una esperanza. Es un temor porque estamos perdidos. Pero es una esperanza porque hay un centro, porque hay un plano, porque hay una arquitectura. Esta multilateral arquitectura de la obra de Borges no tiene, sin embargo, para su lector, más carácter de laberinto que el que corresponde a su casi secreto diseño. Si alguien se ha perdido en él, es porque se negó a recoger el dorado hilo de Ariadna que Borges pone en su puerta. El lenguaje transparente y severo, la sencillez y familiaridad con que expresa lo maravilloso. No, yo no tengo ese dominio. Yo soy un principiante, siempre. El castellano tiene diversas deficiencias. Por ejemplo, en inglés usted puede unir verbos y preposiciones. Usted puede decir, por ejemplo, bueno, a ver, usted puede decir, por ejemplo, loom over, think about, shake off, dream away, think away something, leave up to, leave down something. En español usted no puede, en las lenguas germánicas usted puede. Pero el español tiene una ventaja que es la sonoridad del castellano, que es la sonoridad del latín. El español tiene otra desventaja que me señaló yo solar, que son los adverbios que se notan mucho en español. Se nota mucho la parte mecánica de la palabra. Pero cada idioma es como una serie de leyes de juego que el escritor tiene que aceptar. Y así yo sé que, aunque yo preferiría, desde luego, que mi destino hubiera sido otro idioma, mi destino es la lengua castellana. Yo trato de expresarme bien en castellano y sé que esa aventura no es imposible, ya que hay tantos nombres ilustres que muestran que es posible expresarse. No diré perfectamente porque ningún idioma permite una expresión posible, pero sí permite expresarse bien, o suficientemente bien en este castellano. Pero en castellano siempre tiene la impresión de estar luchando con el idioma. Pero posiblemente les suceda los mismos escritores en otros idiomas. Posiblemente yo vea las virtudes de otros idiomas porque no tengo que luchar con ellas. No tengo que, este es gratuito, ¿verdad? También en el caso del español sí, yo tengo que luchar con el español y por eso percibo sus deficiencias. Pero posiblemente a un inglés, a un alemán o francés, también les parezca que su idioma es deficiente. Porque es el idioma que tienen que manejar, es la dura materia con la cual tienen que tratar. Ahora, desde luego, cualquier idioma es deficiente. Por ejemplo, pensemos en la realidad. Bueno, en la realidad, por ejemplo, percibimos una extensión, percibimos un color, no oímos ruido. Y hablamos de el silencio del verde campo, lo cual es una estructura del todo distinta de las sencillas percepciones que he numerado. O, si somos carrucci, si tenemos la suerte de ser carrucci, en un solo individuo tuvo esa suerte, hablamos no del silencio del verde campo, sino del verde silencio de los campos, otra estructura. Es decir, siempre el idioma es un sistema artificial que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que llamamos realidad viene a ser un conjunto de percepciones, de emociones, de encuentros, de pensamientos, de sueños, de distracciones, de sorpresas, y eso es la realidad. En cambio, el idioma es un sistema rígido, un sistema rígido en el cual tenemos sustantivos, no sabemos si hay sustantivos realmente, es decir, no sabemos si hay una cosa que se llama manzana, solo percibimos el color de la manzana, el sabor de la manzana, percibimos el peso de la manzana en la palma de la mano, percibimos la forma convexa de la manzana, pero no sabemos si hay algo que se llama manzana. Es decir, que todo el idioma es un sistema artificial comparado con la realidad. Yo la muerte marca la vida de Borges. Muere su padre. La intensidad del dolor por esa pérdida se advierte en los poemas que nunca le dedica. Solo muchos años después, amparada por otro título, la lluvia se oye la angustia poderosa del hijo. La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. En 1938 muere también el tiempo del Borges dedicado exclusivamente a la literatura. La escasa remuneración que obtiene en sus trabajos para diarios y revistas lo enfrenta a la necesidad de un empleo regular que le permita subsistir. Ya publicado, Baristo Carriego, Discusión, Historia Universal de la Infamia, Historia de la Eternidad. Integra el Comité de Colaboración de la Importante Arteazur, fundada por Victoria Ocampo. Y sin embargo, el Buenos Aires de la Cultura no tiene para él otro destino que una apartada biblioteca de barrio. Durante nueve años, años de aislamiento y de tristeza, Borges trabajará como auxiliar mero de aquella biblioteca sombría, catalogando libros. Desde luego, he conocido la desdicha como todos los hombres, y he conocido también la dicha como todos los hombres. Estuve en el infierno y en el paraíso, como Dante, del cual se señala eso como un hecho singular. Pero la verdad es que al cabo de un día, todos hemos estado en algún momento en el paraíso, y todos hemos estado en muchos momentos en el infierno, y todos estamos quizá continuamente en el purgatorio. Mi destino personal no tiene nada de interesante. Destino, estos son mis libros. Son mis demasiados libros. 1938 marca también una muerte que no se cumple, la del propio Borges. En la nochebuena de ese año, el filo de una ventana recién pintada y abierta de par en par le arrasó la piel de la frente. La herida se infectó y durante una semana, la fiebre y las alucinaciones le impidieron dormir. Se había declarado una septicemia. Durante un largo mes, Borges osciló entre la vida y la muerte, extraviado en un infinito de pesadillas. En el horror de aquellos 30 días, aprendería a temerle menos a la muerte que la locura. Ya con la reciente, dudaba de haber regresado al mundo de la razón. Poco después, también sintió que era probable que ya nunca pudiera volver a escribir. Había hecho poemas y reseñas breves. Para demorar la revelación de su fin como poeta y crítico, se propuso algo nuevo, algo en cuyo fracaso se atenuaría el dolor ya que implicaba un Borges diferente y por lo tanto extraño. De esta patética decisión nació el primer cuento de Borges. Pierre Menard, autor del Quijote. De su logro, Clonucbar et Orbistercius, acerca de un mundo que reemplazará finalmente este mundo. En el sótano o en la azotea de la biblioteca, escribe La Lotería de Babilonia, La Muerte y la Brújula, El Jardín de los Senderos que se Bifurcan, y una versión de pesadilla de la biblioteca donde trabaja, la biblioteca de Babel. En la obra de Borges, la muerte misma carece de horror. Es la locura que precede y emana de las diáfaras muertes de sus relatos la que Borges describe. Es el pavor de su rostro previsto en un espejo, la presencia atroz intuida detrás de las máscaras de la realidad, los disfraces que viste nuestro temor a ella y que desfilan en las pesadillas. La verdadera identidad de la muerte no importa. Importan los inútiles caminos que el hombre emprende para zafarse o apresurar el encuentro final con esa cara. Desconcertarla, más que evadirla, es la común intención de las víctimas o los victimarios en la trama de sus cuentos. En su relato La Espera, el perseguido sueña una y otra vez el momento y los hombres que le traen la muerte. En otro, el estupor, un hombre finge creerse un gallo para cometer su crimen. Una niña es testigo de esta falsa locura. Borges, que ha aprendido a convivir con sus propias y personales pesadillas, nunca las examinará como símbolos de la muerte. La razón prefiere mencionar lateral alucinatoriamente al infierno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Realmente, yo diría que la muerte es mi única esperanza, es mi gran esperanza. Cuando me siento desdichado, pienso en la muerte. Es el consuelo que tengo, el saber que no voy a seguir siendo, el pensar que voy a dejar de ser. Es decir, yo tengo la certidumbre, más allá de algunos temores de índole religiosa, más allá del cristianismo, que luego lo llevo en la sangre también, más allá de la, de George of England y de la iglesia católica romana, más allá de los puritanos, más allá de todo eso, yo tengo la certidumbre de que voy a morir enteramente. Y es un gran consuelo, es algo que le da mucha fuerza a un hombre, el saber que es efímero. En cambio, la idea de ser duradero, me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo, sí, si te durara mucho sería el infierno también. Cualquier estado, cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizá una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero. Incluso, incluso el dolor físico, bueno, está bien es efímero, el placer es efímero también, y está bien que sea así, porque si no sería, y está muy tedioso todo. ¡Gracias! 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 Tengo miedo de ser el cielo, pero tengo la esperanza de la mortalidad. Y a veces me siento desdichado y pienso, pero ¿qué importa todo esto? Si esto le pasa a un individuo llamado Borges, que vivió en Sudamérica, en el siglo XX, hace ya tanto tiempo, ¿qué importa si fue desdichado o si fue feliz? Si ya él ha sido olvidado, si su siglo ha sido olvidado, si su país ha sido olvidado. ¿Qué puede importar de todo esto? Hay algo en mí que está más allá. Y aquí recuerdo que era frase de Shakespeare, que él era un personaje, y son miles gloriosos, es un cobarde, que ha sido expuesto, se ha descubierto que ha sido un cobarde, él ha sido nombrado capitán, uno de los grandes de la tropa, entonces él dice, Simply the thing I am shall make me live. Dice, ya no seré capitán, simplemente la cosa que soy me hará vivir. Pues bien, esa cosa que soy puede persistir, pero puede persistir en otros con otro nombre, con la misma ilusión de ser un yo, que yo tengo ahora. Eso, esa cosa que soy, esa no me importa que viva. Pero yo pido una condición, quiero olvidarme de esta vida, quiero olvidar de haber sido Borges, de haber vivido en Buenos Aires, quiero incluso olvidarme de esta grata mañana de hoy también. quiero olvidarme de todo. Los antiguos tenían esa idea del río Leteo, del río del olvido, que una vida muy linda, que viene que después de la muerte, bebemos y olvidamos. Bueno, ojalá, ojalá podamos beber, a nivel de olvidar. ¡Gracias! 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 De tímido, Borges se ha aplicado a describirse como un hombre a quien, ha dicho, pocas cosas ocurren, y ninguna más digna de memoria que el pensamiento de Schopenhauer, o la música verbal de Inglaterra. Pero esa fialdad libreja que se le atribuye, y que parece estar corroborada por la manera lateral, en que su obra menciona al amor, al desgarramiento, a la ternura, sólo corresponde a la mano firme del escritor que sujeta a los temblores del hombre. Hasta a su fervor por Buenos Aires, a la que ama como un marido celoso, lo oculta como puede enumerando sus fialdades, o afirmando en un poema. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Yo he usado muchas veces una metáfora que voy a repetir hoy. Es la metáfora de una isla, una larga isla. Y de esa isla yo veo una de las puntas y la otra. Está lejana. Es decir, traduciendo eso al lenguaje literario, yo veo el principio de un poema o el principio de un cuento, y el fin de un poema o el fin de un cuento. Ahora, eso es lo que me da la inspiración. Me da simplemente esa visión lejana y tentadora de una isla, digamos. Ahora, es decir, cuando yo escribo algo, yo siempre sé el principio, y siempre sé cuál será el fin. Ahora, lo que me toca descubrir a mí es el camino intermedio. Y ahí, por ejemplo, puedo equivocarme, puedo tomar un camino falso, puedo tener que desandar los caminados, pero yo siempre tengo esos dos términos seguros, el principio y el fin. Y por eso mis cuentos tienen alguna construcción y mis poemas también. No creo que haya una diferencia esencial entre los dos, ya que yo considero el poema como un nuevo narrativo, y el cuento desde luego es, por definición, es el narrativo. De modo que yo siempre tengo el principio, tengo el fin, y luego tengo que descubrir qué sucedió entre el principio y el fin. Pero eso ya no es un descubrimiento, eso ya puede ser un trabajo no de la imaginación, sino de la inteligencia. Yo tengo que inventar algo, tengo que inventar algo que una, tengo que inventar esa sola intermedia entre las dos puntas de mirar la isla. Es así como yo trabajo. Yo empiezo dejándome llevar por la imaginación. Al principio no sé si lo que me ha ocurrido va a ser en prosa o en verso. Eso puede depender de la primera frase. Si la primera frase es un endecasilo o un alejandrino, entonces posiblemente es un poema. Éverness. La palabra fue acuñada por Wilkins, John Wilkins, en el siglo XVII, significa eternidad, y tiene más fuerza que eternidad. Éverness. Él inventó otra palabra, tan terrible que nadie la ha usado, la palabra tenéverness, decir aquello que nunca va a suceder. Lo cual no recuerdo en los versos de antes de ver Rosetti. Look at my face, my name is might have been, I am also called no more, too late, farewell. Pues bien, yo tomé la palabra everness, que significa eternidad en inglés, que tiene más fuerza que eternity, que no se usa nunca. Y yo escribí un soneto, yo me sentía muy triste entonces, escribí un soneto en esta misma biblioteca, quiero poder reconstruirlo, quiero poder recuperarlo ahora. Y dice así, sólo una cosa no hay, es el olvido, Dios que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria, las cosas que serán, y las que han sido, ya todo es, los miles de reflejos, que entre los dos crepúsculos del día, tu rostro fue dejando en los espejos, y lo que fue dejando todavía, y todo es una parte del diverso, cristal de esa memoria, el universo. No tiene fin sus árboles corredores, y las puertas se cierran a tu paso, sólo del otro lado del ocaso, verdes arquetipos y esplendores. Es decir, todo en esta vida es falible, pero cuando yo escribí el poema, yo esperaba que podría haber una felicidad, del otro lado de la tumba, cuando yo escribí el poema, yo creía en la mortalidad, cosa que no me sucedía ahora. Y veamos ahora el soneto, de nuevo, sólo una cosa no hay, es el olvido. Y eso lo dice un hombre, que está muy apesadumbrado, que está abrumado por un recuerdo. Por el recuerdo, ¿por qué no confesarlo ahora? De una mujer que lo ha dejado. Y se da cuenta que no puede olvidarla, que no puede ser otra cosa, sino vivir en esa memoria, en esa memoria que fue una felicidad, y que es un tormento ahora. y en esa memoria que fue de nuevo. ¡Gracias! Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria. Y cifra en su profética memoria las cosas que se dan y las que han sido. En su profética memoria, porque se supone que Dios vive en la eternidad. Y la eternidad no es la sucesión de ayeres, no es todos nuestros ayeres, como dijo Jason Macbeth. No, la eternidad es todo el pasado, todo el presente y todo el porvenir visto en una sola ojeada mágica. Por eso lo digo, y cifra en su profética memoria. La memoria de Dios es también la profecía de Dios. Yo me imagino ese ser mágico, Dios y todo este en él, pasado, presente y este porvenir. Y luego, ya todo es los miles de reflejos entre los dos crepúsculos del día. Los dos crepúsculos son el crepúsculo del cuervo, el crepúsculo de la tarde, y el crepúsculo de la paloma, el crepúsculo de la mañana. Tu rostro fue dejando los espejos y los quería dejando todavía. Y luego, y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. Y aquí, al escribir ese verso, yo me sentí, digamos, estidialista. Es decir, yo no pensé que el universo fuera algo espacial. Yo lo vi sobre todo como una sucesión temporal, como el largo sueño de un alguien, un alguien con mayúsculas, que este poder, yo no lo veo, Dios. Y luego digo... No tienen fin los arduos corredores, si las puertas se cierran a tu paso. Es decir, a cada instante que pasa, hay una puerta que se cierra detrás de nosotros. Ya no volveremos a abrirla. Eso ya está cerrado. Eso pertenece al revocable pasado. Y luego, una esperanza para el final. Solo del otro lado del ocaso, ver los arquetipos y esplendores. El mundo engañoso de desapariencias y quizá en la otra vida, en esa otra vida que acabo de negar, hace un momento que ya en la otra vida estén los arquetipos, estén la eternidad, estén las cosas perfectas, eternas, aunque hay un cartazo. En 1955 comprendí que estaba ciego. Yo no podría leer ni escribir. Entonces pensé, voy a tener una... Este lástima. Y estoy muy triste tener esa lástima. Entonces pensé, tengo que llenar mi vida con algo distinto. La ceguera de Borges ha dibujado con gruesos trazos el retrato de un Borges patético. Inútilmente intentado Borges apartarse de esa compasión que más que enaltecerla lo denigra, afirmando una y otra vez que nada hay de dramático en su ceguera, pues lo ha ido alcanzando gradualmente desde la infancia. Sin duda, su ceguera conmueve. Sin duda, el hecho de su ceguera es terrible, ya que no solo le ha arrebatado los libros, sino algo aún más precioso para un escritor. La comunicación directa con la página en blanco, con el texto que necesita ser corregido. Cuando Borges la compara con un lento crepúsculo, calla la brusca oscuridad. Es el Borges lector quien en el famoso poema de los dones manifiesta asombro y tristeza. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Obligado a dictar, tendrá desde ese momento entre el papel y la palabra un intermediario, un testigo. Su madre, hasta poco antes de la muerte que le llegó en 1975, será manuense y lectora, secretaria y acompañante. Veo el pasado, el pasado lleno de memorias, de memorias de libros y de personas. Y veo también el futuro que sigue interesándome. Yo nunca pienso en los libros que he escrito. Yo veo los libros que voy a escribir o que estoy escribiendo en este momento, ya que la tarea literaria es... y se continúa, digamos. Ya que uno está trabajando continuamente en la literatura. Eso es... an all-time job. Quiere decir, yo paso buena parte de mis días solo. Y ese tiempo, que yo estoy solo, estoy siempre imaginando algo. Estoy... digamos, preparando un poema, preparando un cuento, estoy ensayando frases, o si no, cuando estoy muy cansado, estoy repitiendo fragmentos de los clásicos, estoy ensayando modestas variaciones, también, pero yo trato de pensar en el porvenir. Sé que mi porvenir es corto, pero que mi porvenir sea inmediato. Yo querría morirme esta misma noche. Yo he vivido demasiado. Sí, ese color, el singular, es el amarillo. Cuando yo era chico, me movaba ante la jaula, de los tigres, en el cielo zoológico. Y me fascinaban los tigres. Y los... y este leopardos también. En cambio, otros animales no me... y te llamaban la atención. Y el color amarillo me acompañó a lo largo de mi vida. Y cuando he perdido la vista, no he perdido el color amarillo. Actualmente, es el único color que veo con alguna claridad. En cambio, he perdido otros colores, sobre todo un color que pierden los ciegos y que ignoran mucho, que es el negro. Se cree, en general, que los ciegos viven en la oscuridad. Es un error. Viven en una suerte de neblina, de neblina azulada, verdosa o amarillenta. Pero en el negro, este lo pierden. De modo que, aquel verso de Shakespeare, Looking on darkness with the blind, do see, mirando la oscuridad que ven los ciegos, es falsa. Los ciegos no ven la oscuridad. Y una de las cosas que me perturbó a mí cuando perdí la vista, fue que a mí me gustaba estar en el oscuro para dormir. Y nunca estaba en el oscuro. Estoy ahora siempre en medio de una neblina verdosa, o azulada, o más o menos amarillenta. Y luego he perdido otro color también, que se supone que es el color más vívido, pero en realidad no lo es, que es el color rojo. Ese color me ha dejado también. De modo que estoy reducido al amarillo. Y luego a un color que puede ser azul o que puede ser verde, pero que más bien una suerte de azul verdoso o de verde azulado. Esos son los colores que me quedan. Y luego el blanco desaparecido también, el blanco puro. Queda una suerte de gris. De suerte que mi mundo es pobre. Pero me queda el color amarillo. Y por eso yo lo titule en un libro mío el oro de los tigres. Refiriéndome precisamente a aquel primer color que me llamó la atención, el oro de los tigres de Palermo, y el último color que veo ahora, que es el color amarillo. Mis amigos me regalan corbatas amarillas porque saben que puedo verlas. En cambio, los dos colores los pierdo. El rojo, sin embargo, veo, este distingo una suerte de, digamos, de granata. Este granate. Este distingo una suerte de este granate. Pero los dos colores han desaparecido. Este me ha quedado, me ha quedado desde luego el amarillo. El amarillo creo que me acompañará hasta el fin. Y eso parece que tiene algún sentido, ya que el amarillo es el color de la aurora y viene a ser el color de la puesta del sol también. Uno siempre piensa en la puesta del sol como de oro, es decir, amarilla. De modo que ese color va a ser también el color de mi vida. El color del principio y el color del fin. El color amarillo. Y ese en suma el color que me agrada más, que me gusta más. Estoy contento de no haber perdido el amarillo. Pero también siento la nostalgia del negro que como les dije hace un momento he perdido. Son los dos colores que extraño. Yo querría poder estar en la oscuridad pero posiblemente tendré que esperar el momento de la muerte para estar en la oscuridad y entonces no la veré. Hasta ahora veo en ese mundo vago que se destacan algunas formas. Veo por ejemplo digamos el óvalo de la cara de mis amigos cuando están cerca pero lo demás es un poco triste. Como dije en un poema mío no hay nadie en los espejos y mi casa está llena de libros pero de libros que no tienen letras. No puedo descifrarlos. Sin embargo siento la presencia de esos libros como una amistad. Siento la gravitación de esos libros y sigo comprando libros libros que nunca leeré y que posiblemente nunca podrán lerme. Pero yo yo me siento acompañado por ellos. Estoy acostumbrado a los libros pero los siento con una presencia mágica con una presencia tutelar. Tengo miedo sin el cielo pero tengo la esperanza de la mortalidad y a veces me siento desdichado y pienso ¿pero qué importa todo esto? ¿Qué esto le pasa a un individuo llamado Borges que vivió en Sudamérica en el siglo XX que hace ya tanto tiempo? ¿Qué importa si fue desdichado si fue feliz? Si alguien ha sido rio y si yo sigo desdichado y su país han sido rio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!